A Buenos Aires, porque allí tenemos a nuestro compañero Nacho Romero, que está ya desde hace algunos días. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos de acá de Buenos Aires, que arrancó lluviosa, nublada, un poco más fresca que en las últimas horas. Lluvia que estaba anunciada para ayer y que se postergó unas horas. Nacho, contanos cuál es la... bueno, cómo has vivido la noche de ayer, toda la cobertura que hiciste para Telemundo de estas elecciones tan particulares en Argentina y cómo despertó la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue la sensación? ¿Con qué te quedaste? Bueno, la ciudad arrancó ahora ya con paros. Paros en Aeroparque, anuncios de demoras en vuelos. Me imagino que los sindicatos que pudieron haber parado la semana pasada, lo guardaron para esta semana. Y en este contexto en el que más hacen más votados y arranca con ventaja el balotaje, seguramente están buscando una negociación porque en los últimos días, en las últimas semanas, el gobierno aumentó algunos planes de asistencia social. Justamente en esa búsqueda de votos, de captar lo que había perdido en las primarias. La jornada de ayer tuvo de todo. Me llamó mucho la atención cruzarme todo el tiempo con argentinos, hablar con los que manejan el Uber, con los taxistas y que cuestionaban al gobierno actual de Alberto Fernández, la fiesta de cumpleaños en la pandemia, el manejo de la pandemia con la cuarentena obligatoria, la economía, la falta de trabajo, la inflación. Y cuando le preguntabas, ¿y entonces a quién vas a votar? Te decían, a masa. Y le preguntaban, ¿y cómo votás a masa si es el ministro de Economía de ese mismo gobierno que estás criticando? Ese que conozco me va a robar, pero ya sé quién es. O mi ley no es invotable porque lo que plantea es impracticable y Argentina explota. Y bueno, la mayoría ya ni siquiera mencionaba a Patricia Bullrich. Y eso es una contradicción que marca esta realidad que vive Argentina. Economía complicadísima, inflación 140%, pobreza en 40%, indigencia 10%. Por la 9 de julio, por cualquier calle del microcentro, se ve muchísima gente en situación de calle, familias enteras que están en la calle directamente y que conviven. Es una realidad paralela a la que se vive con un montón de turistas, la mayoría de ellos también uruguayos, que están gastando un montón en estas calles y en estos comercios que tiene Argentina. Esa situación es muy contradictoria, llama mucho la atención. Y después el fenómeno Millay, que implica el momento de la votación caótica con una marea impresionante de camarógrafos, fotógrafos, periodistas, militantes sí, pero más que nada prensa intentando captar la llegada, conseguir alguna palabra de quién era hasta ayer, el candidato que tenía mejor proyección por lo que habían sido las primarias y porque tanto en Juntos por el Cambio como en La Libertad Avanza pensaban que el peronismo estaba herido de gravedad, que estaba complicado el kirchnerismo. Más allá de que seguramente si gana Massa no va a tener el peso que tenga. De hecho la imagen que vimos ayer, Kicillof rodeado de Cámpora, haciendo su discurso, Massa totalmente en soledad, diciendo que como presidente no va a fallar, marca también lo que puede venir a partir de ahora con esa nueva versión de la cámpora kirchnerista y de Massa intentando convertirse en el líder de este peronismo que ahora se refleja en Unión por la Patria y que tiene con ese 37% prácticamente de votos, gran parte del camino allanado para ganar el ballotage. ¿Qué pasa después con Milley si logra captar los votos de la casta a la que criticó? ¿Si logra que Patricia Bullrich lo apoye explícitamente luego de todo lo que se dijeron? Bueno, esa es una de las interrogantes que se están conversando por estas horas. De hecho ahora mismo está reunido el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milley, con su equipo de campaña en el Libertador Hotel, preparando lo que se viene y también Massa hace lo propio pensando captar votos, porque ninguno de los dos tiene la elección ganada, aunque Massa está claramente mucho más cerca. Nacho, así que en tus recorridas, en lo que pudiste ocultar de la calle, el voto miedo le terminaba ganando al voto furia. Bueno, había un choque importante entre el voto miedo y el voto furia, entre el voto castigo o esa parte del electorado que se identificó con la descripción de Milley. Con las propuestas no tanto, porque muchos te decían, yo no entiendo de lo que habla, no entiendo cómo se hace lo que propone, pero me gusta la idea de que el Estado se reduzca, de que desaparezcan los impuestos, de que bajen el costo de la inflación, sobre todo eso, el costo de vida. Incluso el sábado a la noche había mucha gente que estaba haciendo compras en supermercados y ellos decían, nos estamos estoqueando pensando que hoy lunes, después de las elecciones, los precios van a remarcarse, que van a aumentar los precios. Es algo a lo que los argentinos están acostumbrados, a que los eventos políticos generen distorsiones en el mercado, pero cuando salían del supermercado, uno dice, se están estoqueando, se imagina que salen con el carro entero. Y ellos te decían, me estoy estoqueando y salían con dos bolsas, tres bolsas, no podían comprar más, porque realmente los precios para los argentinos son muy elevados. Incluso cuando hablas con, por ejemplo, los mozos, cuando vas a comer y le decís cuánto vale este plato, esta porción o lo que sea, te dicen con tono de preocupación, te dicen, mirá que vale 1.200 pesos y es un dólar. Y es una realidad que para los argentinos es complicadísima y que sin embargo la vemos nosotros, por ejemplo, y la tenemos, y eso implica que vengan tantos uruguayos, muy barata. Es muy compleja la situación económica argentina. Aún así, con todas estas críticas que son palabras propias de los argentinos, muchos te decían, voto a masa, porque no sé qué me ofrece mi ley, no sé lo que pueda venir después, y además me decían, si gana mi ley, a los dos días está colgado en Plaza de Mayo, directamente. Entonces, también los argentinos tienen una historia política que les limita mucho la libertad de, cuando llega el momento de optar por un cambio, confiar en ese cambio, independientemente de que mi ley, en su discurso, en sus formas, ofrece muy pocas garantías para confiar en él como candidato. Es muy difícil también votar a una persona que dice que va a prender fuego del Banco Central, que va a reducir al máximo el Estado, cuando muchas de estas personas dependen del Estado para recibir el poco dinero que reciben mes a mes. Es una contradicción permanente argentina, y creo que eso quedó demostrado nuevamente ayer en las elecciones, con esa reversión de resultados que logró Massa. Seguramente la tienen difícil, Nacho, los argentinos, para elegir el próximo 19 de noviembre, que seguramente vas a estar allí para seguir trayéndonos toda la información de primera mano. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Un gusto. Que pasen bien. Saludos. Abrazo grande. Gracias, Nacho. Gracias.